Vuelve la discusión al movimiento al socialismo sobre el cambio de ministros, esta vez observados por la central obrera boliviana y los interculturales, que mantienen la posición de que ministros que no aporten al proceso de cambio deben ser destituidos. Ha evaluado, ha pedido de que ministros que no han dado resultado con políticas públicas, por conciencia y por moral, tienen que dar un paso al costado, porque lamentablemente después de dos años a esta altura, entrando al tercer año, no hay resultados de algunas autoridades, como es el ministro de gobierno, ministro de justicia, ministro de minería, que hoy no ha dado resultados. El cambio de ministros surgió en dos oportunidades, por un lado fue la sugerencia de Evo Morales que señaló que hay ministros que no defienden a Luis Arce y es ahí que identificaron a seis miembros del gabinete. Bueno, lo que estamos viendo es que el pacto de unidad o los sectores se están desuniendo cada vez más, están quitándole el respaldo a una gestión que en realidad no es una gestión, que lastimosamente están haciendo política y se están dedicando al discurso político y a la campaña previa. Esa es la realidad. El cuestionamiento no solamente viene del movimiento al socialismo. En este momento creo que gran población o gran parte de la población de los bolivianos estamos cuestionando a estos mismos ministros, estamos cuestionando su politización en la acción y por supuesto el nivel de gestión nula que están llevando a cabo, que afecta a los bolivianos y en este caso lo único que hacen es encerrarse para apoyar al presidente y hacer campaña.